Fuertes señores, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 Buenas noches, hermanos del Cusco Buenas noches, buenas noches Y estamos aquí, Cusco querido Hermanos míos, feliz aniversario Triple A, A, A Elia Salsoria Gracias Y aquí estamos, los tesoros de Perú Rollantoni, buenas noches Mastro Rolfi, Rolficha Señores y señores, qué gusto de saludarles, hermanos del Cusco Rolfi, Chaikuna, para Chaikuna y Reimaya ¿Estamos bien? Por supuesto, un abrazo muy especial para cada uno de ustedes Un abrazo fraterno A nombre del cantado más romántico Felipe Paujara de Luz Tú, Chiquito de Grande Con la bendición del Todopoderoso Hoy estamos con ustedes, hermanos Feliz aniversario, 15 años Que tiene este promotor de espectáculos Con la bendición del Todopoderoso Chicas, una boya ¡Gracias! 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 Gracias, Paruro, Acomayo, Anta, La Convención, Aucartango, un hito más vamos todos, un hito más chiquito, la regla de Quiradonda. Siento que mi corazón, siento que mi corazón, solo comprendo que es lo que le pasa, eso tal vez se habrá enamorado. Solo comprendo lo que le sucede, oye, ¿acaso tal vez se habrá ilusionado? ¡Sí, sí! ¿Dónde está Santiago? Para mi coleguita Santiago, con cariño. ¡Saulito Valgrante! Hola, 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 chavolito. ¿Cómo te hace buen especial? Para Maggi. Para los Maggi. ¡Sí, sí! ¿Acaso no comprendo que es lo que le pasa? ¿Acaso tal vez se habrá enamorado? ¿Acaso no comprendo lo que le sucede? ¿Acaso tal vez se habrá ilusionado? Para, 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 para chanar. Besito, besito, eso Besito, besito, eso Besito, besito, eso Eso Para bailar Para serial Para bozar Una vueltecita por ahí Por ahí Otra vueltecita por ahí Por aquí Una vueltecita por ahí ¡Qué bailo! ¡Wueltita, vueltita! ¡Eso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Wueltita, vueltita! ¡Eso! Maríos, abancaya ¡Esa es mi paisa! Maríos, aniversarios, triple dame de opciones ¡Ven a San Solía! ¿Cómo dice? ¡Eso es tu chinito y los tesoros! ¡Dónde la vida! ¡Ven a ser tu chinito! ¡Eso es tu chinito y los tesoros! ¡Con Renato Zuni! ¡Dónde la noche! ¡Con esta alegría de siempre! ¡Con este cariño! ¡Con esta perseverancia, vueltos chinitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, porr! ¡Para su mochillada! ¡Toma tu chelita! ¡Vamos! 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 Con toda la veña, con el permiso de los presentes Hoy quiero saludar A Triple A En sus 15 años De esta carrera musical De esta empresa de espectáculos Aquí en el Cusco de la Salsoria Feliz aniversario Y a toda la plana de esta empresa Tan humilde Que confía en el Chiquito del Ande Y todos los artistas que están definando aquí en el escenario Feliz aniversario de la Salsoria Yo quiero britarle un abrazo muy especial A El Cusco de la Salsoria Feliz aniversario A Triple A Producciones Y a todo el equipo profesional Que viene trabajando nuevamente En el Cusco de la Salsoria ¡Cin por ciento capital! ¡Somos! ¡Los! ¡Presoros! ¡Presoros! ¡Del Pesús! ¡Chiquito! ¡Presoros! 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 Yo te besaré Yo te besaré, cuando llame la noche triste y fría Yo te besaré, cuando la luna vuelva a nuestra alma Las manos arriba todos, vamos todos arriba Todo Cusco arriba hermanos, arriba las manos, bien arriba la cerveza Las manos arriba todo el mundo, todo el corazón Arriba hermanos, arriba De aquí para allá, de aquí para allá Yo te besaré, cuando raye la luz de la llora Yo te besaré, cuando el sol se ponga a la tarde Yo te besaré, cuando llame la noche triste y fría Yo te besaré, cuando la luna vuelva a nuestra alma Vamos todos Las manos arriba todo el mundo Como estamos por allá Que se vea, que se vea, que se vea por allá Arriba las manos, epa Las chelas arriba todo el mundo Cervezas, arriba Cervezas, arriba Las chelas, arriba Salud hermanitos Salud Muchas gracias Somos los tesoros del Perú Con cariño, sentimiento Siempre para tu corazón Gracias hermanos Gracias a todos los niños de Chinito Vamos a cantar juntos eh Yo te besaré, en nuestra hermosa primavera Yo te besaré, en el mío antoño de la vida Te besaré, aunque las arrugas no me deje Yo te besaré, aunque las arrugas no me deje Y la mancha, y la mancha más alegre, ¿dónde está? Las manos arriba De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Gracias amigos, quiero cantar con ustedes esa canción ¿Quiénes se lo saben esa canción? ¿Quién sabe esa canción? Los enamorados, los enamorados Yo te besaré En nuestra hermosa primavera Yo te besaré En el medio autoño de la vida Yo te besaré Aunque las agujas me meten Yo te besaré En el medio autoño de la vida Pero aunque las lunas se van, se van Aunque los años se van, se van Pero mis besos perdurarán Ahí en tus labios perdurarán Aunque la luna se van, se van Aunque los años se van, se van Pero mis besos perdurarán Ahí en tus labios perdurarán Muchas gracias ¡Alla! Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá ¿Cómo dice Roy Anthony? ¿Cómo dice Roy Anthony? Un pedido para el punto, para que sea punto, un abrazo para el hombre de esa pantalla Chateadito Chuta, ese es mi huaqui, donde está mi gente bonita el guarocondo Arriba Chacepay, gente bonita de Izcuchaca, anda Así ¡Jepa! ¡Hoy a los otros hermanos de Quillabamba, chiquito! ¿Dónde está la gente de Quillabamba? De San Perro, San Pablo, Tinta, Izcuchaca ¿Dónde está la gente de Quillabamba? Eso, eso, ahora Así, 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 así ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale que dale! ¡Eso! ¡Dale que dale! ¡Epa! ¡Dale que dale! ¡Jepa! ¡Jepa! ¿Dónde está Saúl? ¡Feliz aniversario de Rimea Provinciales! ¡Marita Fernández de Canaria! ¡Samuelito! ¡Fasi Castillo, hombre! Wow, muchas gracias Feliz aniversario Promotora de espectáculos Triple A Elianzar Soria Con Z Un abrazo grande hermanitos ¿Qué tal? ¿Te parece o ya se cansaron? ¿Quieren más? A ver, yo quiero ver cervecitas Arriba, vamos todos Cervecitas conmigo todos Arriba los brazos con su cervecita Para poder cantar la canción Me voy a emborrachar ¿Quién sabe esa canción? Vamos a cantar esa canción Me voy a emborrachar Hasta no saber quién soy Hasta perder el conocimiento Hasta perder la dirección Los documentos La llave Mañana no sé dónde amanezcamos Pero ahí Vamos a tratar De olvidar A esos amores No correspondidos No, no Al revés Al revés Vamos a cantar Pero salud hermanos Salud No pasa nada La lluvia es parte Está normal Pues en esta época La lluvia es bienvenido ¿No? Ahí no pasa nada El agua no mata Así que señores Un salud fuerte Un sorbo fuerte Para adentro Todo Y sigamos Y pues Uno más Vamos Esa luz es hermano Infrutablemente Somos Los Que somos Del Perú ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? Salud Fabián Santiago Chita Ese es mi coleguita Santiago Música Hoy me voy a emborrachar Hasta no saber quién soy No sé olvidar tu amor Me voy a emborrachar Hasta no saber quién soy No sé olvidar tu amor No sé olvidar tu amor Me voy a emborrar de mi amor Te sacaré del corazón No sé olvidar tu amor Me voy a emborrar de mi amor Te sacaré del corazón Sí, sí Y la cerveza Un salud Vamos a brindar por el amor Claro Vamos a brindar por los éxitos Vamos a brindar por la amistad Gachito más hermanito Walter Cuyo El listopadero Vamos a brindar Vamos a brindar por todo Por el reencuentro Por la música Gracias hermanos Gracias hermanos A ustedes las gracias Gracias hermanito Vamos a ver Ese violín Kiwital Salud 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 Vamos a matar el mundo Salud 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 No sé qué te olvidar, de morir de mí, te sacaré del corazón Sí, sí Y la mancha, manchelera, ¿dónde está? La mancha, manchelera El grupo, manchelero La mancha, manchelera En el fondo está, ¿no? Por aquí adelante, ¿qué pasó? ¿Dónde está la cervecita, amigos? ¿Cómo están? No les puedo reconocer porque están uniformados Qué bonito, uniforme, chiquito, sagrado Esa parece, la fuerza celeste, parece chiquito Así te canta, tú, chiquito, pelote Con panas Con elegancia, chiquito Con panas Ese es mi cuchita Demorando calidad ¡Ay! ¡Uh! ¡Venos a tu oposición, chiquito! ¡Lote, mi chiquito! ¡Saúl! Hoy me voy a emborrachar Hasta no saber quién soy Puse a olvidar tu amor Me voy a emborrachar Y hasta no saber quién soy Puse a olvidar tu amor ¡Oh, no! Yo sé que te olvidaré Yo sé que te olvidaré Me voy a emborrar Me sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré Me voy a emborrar ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Salud! ¡Salud por ellas! ¡Por ellas aunque mal pague! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Eh! ¡Salud! ¡Por la maldita botella, chiquito! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Yo sé que te olvidaré Me voy a emborrar de mi mente Me sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré Me voy a emborrar de mi mente Me sacaré del corazón Muchas gracias ¡Sí, sí! Vacílate, vacílate Se siente la calidad musical El estilo original De los tesoros del Perú Y el patrón de requinto ¡Chiquito! ¡Delante! ¡Y su estilo! ¡Titulare! Bonito pues Bonito pues No como borracho ¡Salud Rolfi! ¡Salud! Cuando hay cerveza No toma Cuando no hay Se compra ¿Dónde está ella? ¡Salsoria! Señor Alicia ¿Dónde está la cerveza? Alicia de acompario ¡Conejita! ¡Dame con la cervecita! ¡Alicita! Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu chelita ¡Toma tu cerveza! ¡Salud! 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 Los chinolobers de Cusco ¡Chinolobers! ¿Dónde están los chinolobers? Chinolobers eternamente de todo el Perú Muchas gracias Por tanto cariño Por tanto aprecio Por donde está el club de fans Chinolobers en Cusco Como Santiago ¡Zapatea! 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 Así, así, así Para mi colegio artista divisa corazón Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? La gente de Quillabomba ¿Dónde está la gente de Quillabomba? Salud Santiago Quillabamba, Quillabamba Toma tu chenita y... ¡Salud! ¡Tantos amigos, tantas amistades de esta noche! Hoy quiero agradecer a todos ustedes, hermanos míos Para un artista Para un cantante Y para todos los que están aquí en el escenario La gratitud Y la presencia es muy importante a todos ustedes Muchísimas gracias, ¿verdad? Hoy también quiero saludar A esta empresa de espectáculos, Triple A Son 15 años, imagínate Haciendo alegrar Son 15 años de trayectoria Haciendo alegrar a su público Y apostando Nuestra música andina El Riquindo Nacional Y gracias Feliz aniversario Eliazal Soria Triple A Producciones Y a todo el equipo profesional Que trabaja con la empresa Triple A Producciones ¿Qué ha pasado? ¿Ya llegó Maripaz? ¿Ah? ¡Ah, sí, Maripaz! ¡A su Mari! ¡A su Mari! ¡Qué bonito! Si no bailan Voy a hacer que llueva Pero si bailan Si saltan Brincan Bien alto Mejor que yo Yo tengo negocios Con el señor Santiago El dueño de la lluvia Así que No va a haber lluvia No va a haber demasiado No va a haber Así que Vamos a disfrutar Esta bonita noche Con esta canción Por ejemplo Un recuerdito Vamos Vamos a ver Sorpresa para todos Don Da Eliazal Soria El encargo Que te mandó No va a haber No va a haber Durante noche Te sueño desesperado Tormentado Por tu cariño Durante noche Te sueño desesperado Tormentado Por tu cariño Te gustos Mis ojos Esos Yo ya no puedo No va a haber Cuando yo quisiera Tenerte cerca Así yo pudiera Darte cariño Esa parejita Esa parejita Buena noche Buena noche Gira 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 Salud Darte cariño Darte cariño Por tu cariño Por tu cariño Esos Esos tus ojos Esos tus ojos Esos tus ojos Esos tus fracos Yo ya no puedo Por tu cariño Por tu cariño Cuanto yo quisiera Tenerte cerca Así yo pudiera Darte cariño La mano La mano arriba Todo el mundo Todos los brazos Arriba La mano Arriba Arriba Busco Nuestra tierra Chinito Busco La tierra del sol La tierra De los incas Muchas gracias Hermanitos Por esta Bonita noche Vamos a ver Todos los días Pensando estoy Con quien andabas Donde estarás Todos los días Pensando estoy Con quien andabas Donde estarás Desde que te fuiste Paloma Mía Yo ya no puedo Como olvidar de ti Vuelve pronto Vuelve cariño Mijo Desde mi corazón Te despejando Desde que te fuiste Paloma Mía Yo ya no puedo Como olvidar de ti Vuelve pronto Vuelve cariño Mijo Desde mi corazón Te despejando Eso ¿Dónde están mis hermanos De espinar Arriba España Espinar ¿Dónde están mis hermanos Chupivircanos Los jorilazos Qué rico Arriba canas Arriba canas La gente de canas Salud Salud ¡Epa! La gente del radio Chinito ¡Eso! Todos los días Pensando estoy Con quien andabas Donde estarás Desde que te fuiste Desde que te fuiste Paloma Mía Yo ya no puedo Como olvidar de ti Vuelve pronto Vuelve cariño Mijo Desde mi corazón Te despejando Desde que te fuiste Paloma Mía Yo ya no puedo Como olvidar de ti Vuelve pronto Vuelve cariño Mija Desde mi corazón Te despejando Vuelve pronto Palomita Pronto Vuelve Palomita Tu amor Te despejando Tome el corazón Bien abierto Pronto Vuelve Palomita Vuelve pronto Palomita Mi cuerpo Te está esperando Tome el corazón Bien abierto Gracias Así 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 Este chinito 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 Para ti Chinito Chinito Para brillar Para gozar Para brindar Que viva la alegría Chinito Adelante Por sargazo El compositor El contó Más romántico Chinito Felipe La música Este tema Que viva nuestro Fecador Con la chiquín Chachano Gracias Gracias El cachetón Educañari Desde Canas Versi Suni Siputavo Espinada Versi Castillo Desde Arequipa ¿Ves? Alcolca De Asaltan Coya San Juan Escarugán Arequipa Mi compadito Con el de Escondori Desde la tierra hermosa De la joya Arequipa Arriba Arriba Espinada Espinada Don Elucho Desde Callacaja Guantabelita Mi amigo Fray García Desde la hermosa Tierra de ¿Cómo se llama Tu pueblo? Chutampa ¿Chutampa? Perdóname No me acuerdo ¿Cómo se llama Su pueblo? Fue natural La verdad Muchas gracias hermanitos Qué gusto Pariahuanca Fray García Desde Pariahuanca Junín Para todos ustedes Un abrazo grande A todos los amigos Que nos han visitado Desde diferentes lugares De nuestra patria Están los arequipeños Los puneños Los huancabelicanos Muchas gracias Por estar hoy con nosotros Hermanitos De Ayacucho Apurima ¿Cuántos apurimeños Hay esta noche? Guau Mío Parecemos de local ¿Dónde están los Los hinchas De los guerreros Los chancas? ¿Eh? Ya tienen equipo En la liga uno Qué bonito Pero Cusco Tiene tres ¿Dónde están los hinchas De Cienciano Del Cusco Y el papá? Ah Pues hombre Como yo Claro ¿Dónde están los Los hinchas De los guerreros Celestes Del garcilazo Del Cusco? ¡Uh! Epa ¿Y dónde están Los hinchas Del equipo del pueblo FC? ¡Cusco! Estamos por ahí No creo que hayan Aliancistas ¿No? ¿Sí? Arriba Alianza Eso Echa Y no Y dale un Eso ¿Y cómo se dice Sporting Cristal? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! Para todos hay Para todos hay sentimientos ¿Y dónde están los hinchas De Cuchinito? Muchas gracias ¡Qué rico! Creo que solito jugando Yo les gano a todos Nunca me había puesto Una cámara al frente Me siento raro Acosado me siento Estás saliendo bien guapo Chiquito No Es raro soy yo Muchas gracias Allá Ya Ya lo hacemos Ya lo hacemos Ya lo hacemos Ya lo hacemos Son los tesoros del Perú Con el corazón De todos los peruanos Muchas gracias Música con sentimiento Solo Para tu corazón Es el disco Pedirecto De la provincia De Espinar Chiquito Se la saben Esa canción ¿Por dónde cantamos? ¿Por dónde cantamos? Con ustedes Con ustedes también Si tú me dejas cariño Porque mi corazón ¿Por qué mi corazón? Te amo hasta la muerte Te amo hasta la muerte Yo vivo para doy a la muerte Esclavo de la muerte Esclavo de tus reyes Esclavo de tus reyes Te amo hasta la muerte Las manos arriba Los hinchas de los chiquitos Los hinchas Esclavo de los hinchas 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 Y la cerveza Si tú me dejas cariño Si tú me dejas cariño De menos voy a llorar Si tú me dejas cariño Si tú me dejas cariño Seguro voy a morir Porque mi Porque mi corazón Llora sin tu presencia Yo nací para querer Yo vivo para adorarte Esclavo de tus reyes Te amo hasta la muerte Yo nací para adorarte Yo vivo para adorarte Esclavo de tus reyes Te amo hasta la muerte Ay, chabelita linda mujer Mi clavelina, mi linda flor De tu hermosura me enamoré Hasta la muerte me enamoré Chabelita linda 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 flor Danza, danza, baila, 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 con los tesoros Danza, danza, contigo chiquito, contigo chiquito Con la gente de Tuzco El pechito te va a robar, digo, a ver a ver Que tal concierto de gana chiquito Una vueltecita por ahí, otra vueltecita por aquí Una vueltacita por ahí ¡Feliz aniversario! Triple A Producciones Triple A, A, A Para mis colegas animadores con la sierra Rony Corazón Arriba Tuzco Regué Ríos Feliz Bucano, chiquito El vestido de Bucano Santiago, chiquito Feliz Bucano, hermano mío Mi amigo es Wilber, el popular roentico ¿Dónde está? Muchas gracias hermanitos Quisiera compartir con todos ustedes El espacio Protocolar Una pequeña ceremonia por el aniversario De Triple A Damas y caballeros Con su venia y su permiso de Felipe Gracias Felipe, los tesoros Del Perú una fecha muy especial Quiero invitar ya a quien es el gestor, el promotor Quien hace posible que nosotros podamos reunirnos cada vez que sentimos nuestra música peruana Y queremos bailar, expresarla Damas y caballeros Ha llegado el momento de celebrar estos 15 años de trabajo En el Perú Tenemos que siempre tener en cuenta aquello que la historia nos ha dejado Y siempre nos han querido tener aquí Hay que reconocerlo, hay que ser hidalgos, los peruanos Que sabemos cómo enfrentamos la realidad el día a día Yo con decirles, y seguramente muchos de ustedes Nuestro folclor, nuestra música, no era fácil difundirla Era muy difícil Pero hoy en día Con las redes sociales Tenemos una ventaja De poder llegar al mundo Pero para poder reunirnos como hoy Alguien tiene que convocarlo Y hacerlo Permítame señor Eleazar Soria, por favor Lo invito para que nos acompañe De igual manera A todo ese equipo de trabajo De la Triple A, por favor Si me acercan la torta, por favor Equipo de producción Equipo de producción De igual manera quiero hacer el llamado Oficial a todos los padrinos De la Triple A esta noche Para que se aproximen Amigos de seguridad Le dan la facilidad Por este costado derecho Para que puedan subir por la escalera Y poderlos tener Los compadres Los grandes amigos que han venido Con su cariño Que han venido con esa apuesta De querer seguir creciendo En nuestro llamado Perú Con nuestra música Nuestro folclor Invito a todos Por favor nos acerquemos De igual manera Felipe Tesoros del Perú Si nos acompañan Si nos acompañan De igual manera Señora Rosalba Gracias Por visitarnos el día de hoy Hasta el Cusco Desde la Blanca Ciudad De Arequipa La torta Viene lógicamente Gracias A la empresa Panadera Y pastelera En nuestro Perú Maranura Nico Maranura Es el rey De los dulces Es el rey De las tortas Para que nosotros Podamos compartir Solo quiero pedirles Que todos Los peruanos Que somos positivos Y queremos seguir creciendo Cantemos en este aniversario En este Happy Birthday Todos juntos ¿Correcto? Muy bien entonces Dicho ello Invito A nuestros padres Nuestro Primero por favor Mi querido Triple A Eleazar Soria Felipe Acompáñalo Por favor Tengamos el honor Tesoros del Perú Rosalvita Padrinos Vamos a Edwin por favor ¿Dónde estás? Edwin por favor Acércate hermano Para que podamos Estar aquí juntos Edwin Vamos acercándonos Venga más acá Ya no hay lluvia Ya no hay lluvia No hay lluvia No hay lluvia Acerquémonos por favor Cuidado con el cablecito Cuidado con el cablecito Edwin por favor Nos acercamos Vamos las cámaras Están ahí Chino por favor Chinito lindo Acércate mi hermano Edwin Chino Felipe Toda la familia Vamos Edwin Vamos con ese fondito musical Y se van acercando Felipe por favor Acompáñanos Acompáñanos Chino Edwin Edwincito de Paucará Alicia de Acomayo Que hoy también nos acompaña Nos ha acompañado Alicia por favor Acércate Donde está Acerquémonos por favor Alicia Vengan por aquí Los artistas que han Venido A acompañar A celebrar Estos 15 años De trabajo Vamos a ver Ya está Luisito Ya está Felipe ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Eleazar ¿Alguien más está por aquí? Vamos a ver a todos Nuestros artistas Y ahora sí Señoras y señores Vamos a invitar también A los padrinos A los compañeros Que se acerquen Para que podamos cantar Aquí juntos Estos 15 años Y luego ya Venir con los presentes Caballeros Damas Padrinos Hermanos del alma De nuestro Cusco De nuestro Perú Que saben lo que significa Nuestro folclor Y saben lo que significa Un ciudadano peruano Que sin tener inicialmente Para los espectáculos Un sol en el bolsillo Apostó Por nuestros artistas Se encienden las velas Se encienden las luces Tesoros del Perú En el fondo Para el cumpleaños Si lo tenemos Vamos encendiendo Vamos señoras y señores Se encienden las velas Quiero empezar a escuchar No escucho nada Ahora si de nuevo Cumpleaños feliz Ustedes Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Felices Que deseamos a ti Que los cumpleaños Feliz 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 Que los cumpleaños Feliz 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 Escúchame Uno social Uno político Uno político Porque tú rompes esquemas Y me encantaría Nombre De este humilde servidor Que algún día Nos represente En el país Porque sin pedir Un sol a nadie Sabe ser empresa Y el tercero que sea de amor Calma, silencio Y pídelo de toda fe Ahora si sopla El primer deseo Sopla el primer deseo que se cumpla El primero, el segundo El segundo Sigue soplando El tercero El tercero Si se cumple Si se cumple Si se cumple Si se cumple Primero con el público Tres rapos los quince años Y con los padrinos En ese aplauso el azar Hoy son quince años hermano Y tus palabras No pueden estar ausentes Bueno Primero siempre agradecer a Dios Por estos bonitos momentos Que nos Que nos ofrece Y gracias a Dios Todopoderoso Y a ustedes queridos amigos Queridos hermanos Querida familia del Cusco Muchas gracias hermanos por venir Por querer a vuestro artista Chinito de Lande Pumita Cazador El juincito del Perú El juincito del Perú Alicia de Comayo Gracias amigos Sigan divirtiéndose Los quiero mucho Y que sigan más eventos Como muchos artistas Que a ustedes les gusta Gracias a todos por venir Sí, 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 sí Gracias a la familia Gracias de verdad A todos ustedes Sin ustedes No sería pues posible Hacer este tipo de eventos Quiero agradecer A todos ustedes A todos los padrinos Que han hecho posible El día de hoy A todas las buenas amistades Y amigos A nuestros hermanos Que están presentes Y a seguir disfrutando Gracias Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Gracias Alicia Eso, eso es Este es el chino Gracias, gracias, gracias Gracias Alicia Felipe Paucara Cruz Venga usted por aquí hermano Una palabrita suya Porque usted es parte de la empresa también Richard Cruz Le hace el presente Un sombrero en esta tierra Una chalina en nuestra tierra En esta noche Felipe Una noche 15 años Y en el corazón de la triple A Tú participando Con nosotros En cada momento Y ahí el público Bailando con tus canciones 15 años hermano Muchas gracias Por la oportunidad Dios mediante Felicitar de manera Muy especial A nuestro amigo Eliazar Soria Y familia Su señor esposa Todos los que conforman Pues la familia De esta gran empresa Un abrazo grande Para ellos Y Dios mediante Desearle de todo corazón Muchas felicidades Y gracias a ustedes Por hacer posible Que esta gran celebración Pues sea Muy inmensa Gracias Muy amable Dios mediante Ande Sí Edwincito Mi hermano Eres parte también De la historia Para que podamos continuar Nuestra música Nuestro Perú Hoy 15 años Han pasado Edwin Y estamos aquí Bueno Buenas noches Conte a la gente Pues que está presente Aquí En esta noche Nada Simplemente Desearle un feliz Aniversario A nuestro gran amigo Eliazar Soria Que está de aniversario Pues hoy día Está cumpliendo Su 15 años De 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 trayectoria Por supuesto Como promotor Y nosotros Contento y feliz De poder acompañar Este Su 15 años Feliz aniversario Triple A Eliazar Cero Muchas gracias 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 Empresa S.A. El espectáculo Damas y caballeros Continúa Y este es a nombre De los tesoros del Perú Sí señor Muchas felicidades A los Homenajeados Feliz aniversario Jimena Eliazar Soria Señor de Eliazar Soria Amigos míos Muchas felicidades Son 15 años Aún venido a Parabás Seguimos apostando Por nuestra música Amanecita 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 Amaneciendo Aquí en tu puerta Entre mis sueños Misiones 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 Amanecita, amanecita, amaneciendo aquí en tu puerta Y entre mis manos, esperando que abres tu alcohada Esperando que abres tu alcohada Gracias chicas Chiroler, de repente busco Y a los señores de Madrid, con mucho bendito y respeto Feliz aniversario, señor Borrillo de Bruce, triple A Hemos bendito a todos tus amigos Los tesoros del Perú, chiquito Por ser el día de tu natalicio Para entrenarte en estas velanías Y desearte mucha felicidad Y desearte mucha felicidad Hemos venido todos tus amigos Los tesoros del Perú Los guerreros del Perú Y los consagrados del Perú Salud Edwin Salud Curuita Hoy estamos en el aniversario de triple A Feliz aniversario El de Dr. Roo Hemos venido todos tus amigos Por ser el día de tu natalicio Para entrenarte en estas melodías Y desearte mucha felicidad Y desearte mucha felicidad Y donde están los que están cumpliendo añitos Esta noche Feliz cumpleaños a todos Feliz cumpleaños a todos los que están besando 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 Para adornar el día del santo Para adornar el día del santo ¡Hola! ¡Que hoy no hay cumpleaños! ¡Rongi! ¿Dónde está el cumpleaños? ¡Y los latinos! ¿Dónde está la señora Alicia? ¡Vamos a seguir Alicia! ¡Adi, señora Alicia! ¡Feliz aniversario! ¡Triple A! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Hemos venido todos tus amigos! ¡Sería el día de tu natalicio! ¡Para entregarte esta noche! ¡Y desearte mucha felicidad! ¡Y desearte mucha felicidad! ¡Vamos! ¡Parec! 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 ¡Vamos! ¡juna arehanda! ¡Now! ¡ być! Como sabe el doctor y este colporeo Las de las flores salen del capullo Para adornar el día del santo Para adornar el día del santo Se acaba, se acaba ya Se acabó toda la fiesta Una cajita más para marcharnos de aquí Se acaba, se acaba ya Se acabó toda la fiesta Una cajita más para marcharnos de aquí Y la marcha más alegre ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡Los hinchas! ¡Densinito! ¡Dónde está los hinchas, media, santo y atriz, no habrá opciones! ¡Aquí está el equipo! La empresa SH Muy presente Con triple A Con lluvia, o fin lluvia Con que esto o que su pueblo Con su gente Con sus amigos Un chico de arte Celebrando En la fecha que nació Esa gran empresa Triple A A A Ay Ujú Que va a cumplir Así se baila A ver, a ver Vamos a viajar Así se baila Así se brinda Así se baila Así se baila Hip hop Rompi Ay que rico Querida los madridos Un cariño Resuelto Madre la patrina Los madrinos Soy yo Villagruz Ahí está Villagruz Wegeyay Saulito Saulito Ahí está Sabocaya Saulito Saulito Fernández Caray Grandes amigos El Yoincito Del Perú Mira chicos Que paucará Maestro Que pasa Ahora es un colado Es otro Me dice Es otro Es otro Yoincito Del Perú Es otro Su hijito De Su hijito De paucará Igualito Está bien Muchas gracias Chicos Me parece Que ya se cansaron De esa manera Ya pues Nos toca Retirarnos O que dicen Ustedes Donde están Los hinchas Los verdaderos Fanáticos De Chinito Del Ande ¿Quieren más? ¿De verdad? Si, si, si No No, no, no No, no, no No, no Yeah Muchas gracias Hermanos Míos De tal manera Que Queremos Ya anunciar Nuestro Retorno A esta hermosa Ciudad del Cusco Y va a ser Para celebrar El día más Importante De las mamás El día de la madre Estamos con todos Ustedes amigos Aquí en el Cusco Bravo Chiquito Después de Varios años Vamos a celebrar El día de la madre Aquí Otra vez Así que Esto con la promotora La corporación Guaira Señor Ramiro Muchísimas gracias Acabamos de Sellar Un pequeño Compromiso Y vamos a estar Ya 100% Confirmado El día de la madre En el Cusco Lo único que no sabemos En que local Pero ya se va a anunciar Por todas las redes sociales Radio Televisión Todos los medios De comunicación Amigos No se olviden El día 12 de mayo Estamos con todos ustedes En otro concierto Exclusivo De 3 a 4 horas No se olviden amigos Así que Queremos solo decirles Que ya Creo que ya Al 98% Confirmado Yarita Lisette Con nosotros Ese día Y Euphoria De Bolivia Luces Parque Trabaja Puede Cervecita 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 Tú eres el testigo Este sentimiento ¡Ahhh! ¡Este! 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 ¡Eeeeh! Cervecita, cervecita Eres el testigo De todas mis malas noches Solo tú sabes Solo tú sabes, solo tú Tú eres la única Quien no me engaña Y también es rubia Y encima es rubia Y encima es rubia Y es rica Es el cantador Y ahora Me van a soñar Y encima Desde el día Desde el día ¡Este! ¡Este! Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento Este es el cantador Este es el cantador Cervezas ¡Este! 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 Siempre estás conmigo No puedo olvidi Tu bailo dolar Cervecita Al fondo Dos, dos Cervecita Muchas gracias Gracias Gus ¿Qué es esto? Este es un recuerdo Ralfi ¿Qué es esto? Ah, allá es la cerveza Tuqueña Cervecitas Tú eres el testigo Este sentimiento Lo como, lo como Cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento Muchas gracias Gracias papá Muchas gracias hermanitos Yo quiero brindar con todos ustedes Con los que tienen su cervecita ¿Dónde están las cervezas hermanos? ¿Eh? Salud, salud Por los buenos momentos Que Dios nos bendiga siempre Gracias, salud, salud Quiero ver la cervecita Busco Porque no toma la diosa Bancaya Arriba la chelita Cuanto recuerdo En el sky blue Alguien así rico No más Con razón la gente Toma Es la bebida Sagrada de los incas Chiquito La busquillita Cervecita 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 Tú eres el testigo Este sentimiento Este no Cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento Este no Cervecita Los hermanos Salud A ver Cuenta el cuyo Sí, sí Hey, hey Luisa Torres Marisita Reina La chica La chica Chirolóe Es el ferramente Cusco El bichito El bichito De Paujara El Sí, sí Hey Hey Renzo Rencito Vamos a Paujara El 16 de abril Favorito Flores Chirolóe El bichito El bichito El bichito El bichito Fernández Yaray Quetita Vamos a Ancario Tu bichito Por ahí Tu bichito Por aquí Una manito Arriba Hey Vamos Dos Una manito Arriba Hey La otra manito Arriba Sí La cervecita Arriba Hey Y una vueltecita Vuelta 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 Una vueltecita Y otra vuertecita Una vuertecita Y otra vuertecita Así mamacita Maripaz Salud Maripaz Maripaz En mi corazón Maripaz Y a mi chile de compayo Maripaz Alfi En parte Rocky Y para nuestra cejita de corazón Cejita Rosalita Maripaz Esa vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita A ver, a ver Vuerticita, vuerticita Eso Vuerticita, vuerticita Eso Eso Che Ay, qué rico Qué rico sonido Corporación Activo Record Muchas gracias muchachos Por el buen trabajo Gracias por el respaldo Hoy Por el aniversario De La promotora Triple A 15 años Señores Imagínense Un día como hoy Nació Esta hermosa Promotora Haciendo unos Pequeños eventos Y hoy A hoy Quiso celebrar Con su chinito Delante Aquí Y todavía Y todavía otros más amigos Como Pumita Calzador Como Emisito Y muchos artistas Por supuesto Y gracias por acompañarnos El saludo Bien fuerte Bien fuerte Mi aniversario Aquí en Cusco Pero Yo sé que ustedes No me van a acompañar Lo hacemos El solo Solito Solo Ocho horas El concierto De chinito Vamos a buscar Una fechita Muy especial Para todos Aquí en Cusco Ojalá Dios quiera Que se pueda hacer Muchas gracias Por ahora Solamente anunciarles Que vamos a estar De regreso El día Doce De Mayo Ah Perdón Que les corte Ahí viene Nuestros muchachos Los que son padres solteros Están Ofreciendo Sus calendarios A un buen precio Señores Baratito nomás Stock limitado Por favor Exclusivo Se acaba ya Por favor muchachos Colaboren con Nos queda Los últimos calendarios Con los papás solteros Colaboren por favor Efraín Mumatay Solamente 10 solcitos 10 solcitos Nada más Efraín García Otro papá soltero Ahí está Por ese ladito ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Compre, compre Cacerito Que está A un precio cómodo Yo quiero A los muchachos Que se bajen Del escenario Para poder ofrecerles Está muy alto Es que está muy alto El escenario Se ve bien Bien alto Pero abajo Es muy chachito No, parece sótano Valky Ahora Échale un cigarrito Valky Se ha acabado Demostrando calidad Proceso el ánimo Con el destino rúmido ¡Feliz papá Uja de cruz! ¡Tú! ¡Cinito! ¡De dónde! ¡Ajá! El caminito de cima Es testigo de mi cara Pueblito de Mara y Bamba Testigo de mi amor ¿Tú recuerdas aquel otoño? Azucena de mi amor El currido de sonrisa Me robaste el corazón El currido de sonrisa Me robaste el corazón ¡Ah! Y la mancha Y la mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los hinchas De Chinito? ¡Los hinchas de Chinito! ¡Los hinchas de Chinito! Para Ivanka Con sus costumbres Y sus bellas mujeres Chinito Hermosa para Ivanka Peña Cojitos negros Peñilito que sigo Es testigo de mi querer Pueblito de Mara y Bamba Testigo de mi amor Me recuerdo hasta aquel otoño, Azucena de mi amor Con tu mirada y sonrisa me robaste en el corazón Con tu mirada y sonrisa me robaste en el corazón Solo para tu corazón, esa canción Y siempre en el cuchillito delante Y la mancha más alegre donde está Por este lado como estamos hermanitos, hola que tal Más arriba la mano, el que no levanta la mano no se ha bañado Como estamos por este lado Arriba la mano, arriba la mano hombre, vamos Lleva la mano y yo para arriba, para arriba, para arriba Noche de lunes, testigo, testigo de nuestro amor No salgo fuente de manda, casi pierdo la razón Enamorado me tienes perdido por tu amor Si no me das tu cariño, prefiero morir por ti Si no me das tu cariño, prefiero morir por ti Gracias, ¿cuántos Ancashinos hay aquí? Quiero ver, una, dos, tres, cuatro, Ancash Arriba Ancash, mi tierra Ancash Noche de lunes, testigo, testigo de nuestro amor Pasando fuente de manda, casi pierdo la razón Enamorado me tienes perdido por tu amor Si no me das tu cariño, prefiero morir por ti Si no me das tu cariño, prefiero morir por ti Mara y bandita de mi amor Si no me das tu cariño, contigo siempre me casaré Contigo siempre hasta morir Mara y bandita de mi amor Si no me das tu cariño, contigo siempre me casaré Contigo siempre hasta morir Me han dicho Que están mis hermanos de Ocubir y Corazón Gracias Esa parejita ¿Dónde está la mejor pareja de Sanace? Morita Sanán de Garay ¿Dónde está Samuelito? Ahí está Samuelito ¿Vamos a bailar? J.Sport Juárez Juárez Juifersoria ¡Salud universitaria! ¡Fuertita, vuertita! ¡Eso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Fuertita, vuertita! ¡Eso! ¡Esa vuertecita, vuertecita! ¡Ja! ¡Esa vuertecita, vuertecita! ¡Sí! ¡Esa vuertecita, vuertecita! ¡Sí! ¡Qué bonito! JB Sport JB Sport City ¡Un saludo para Pelusas! ¡Espera, chachy! ¡Sabolito! ¡Fuera, sabinito! ¡Ey, enamor! ¡Uso! 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 ¡Una vuelta,ẽota! ¡Por ahí! ¡Una vuelta,ẽota! ¡Por aquí! ¡Una vuelta,ẽota! ¡Por allá! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Aquí está rico! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Rico, rico! ¡Ajá! ¡Rico, rico! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Vení a hacer con tu chiquito! ¡Feliz aniversario, triple! ¡Ah! 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 Bueno, Kiwi, el hombre tiene que pagar el alquiler. Ya no tiene luz, no tiene agua, pero ahorita le quitan el departamento también. Por favor, colaboren con el maestro. Maestro. ¿No se podrán el maestro de la viola? Me llevó los regalitos. ¡Ah! ¡Del papá! ¿De quién más? ¡Upa! 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 ¿Quién tiene un niño de cuatro años? A ver, a ver. Yo tengo un niño. No, ya no tienes un niño atrás. Por favor, no, no. Hablo de verdad, ¿no? A Rolfi, por favor. O sea, o sea. Para eso toma usted. Déjeme trabajar en todo caso, Rolfi. Y mutéen ese micrófono. ¿Dónde están los chicos? ¿Alguien que tenga un bebé de... Talla 8? Pero que venga el niño al escenario, ¿sí? ¿Hay algún niño? ¿Hay algún pequeñito por ahí, no? ¿Hay una mamita con su niño? Tal vez. Ah, mejor rápido. SportCity. JB, ¿no es cierto? JB, gracias. JB SportCity. La comiseta oficial de los Tesoros del Perú. ¿Dónde está la comiseta para nosotros? ¿Ya vieron, no? Ya vieron. Capito. Muchas gracias, muchachos. Por patrocinar este gran evento. Muchas gracias. Está presente con nosotros la Corporación Huayra, señor Ramiro. Gracias por el whisky, maestro. 18 años, ¿ah? Otro 18 años más. ¿Qué hacemos con tanto licor? 15. Está traendo. Bueno, ya se... Yo quiero saber... Perdón, Rami, papá. Yo quiero saber por dónde está la familia más alegre. ¿Por dónde está la manchita más alegre? A ver, arriba de las manos. Como buenos juzqueños que somos. Me parece que ya se cansaron, ¿sí o no? ¿No? Todavía. A ver, yo quiero un aplauso bien fuerte de nuestro chinito del Ande. Permíteme, Felipe, por favor. ¡El aplauso para el chinito! Gracias, Jusco. Tierra linda, paisanos míos. Lo que no saben, ya se vienen las nuevas primicias, novedades. Un tema extraordinario, Dios mío. Para mí es Colegio de Ciencias. Que recuerdo por calle Nueva Alta. Gracias. ¡Gracias! 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 Porque la dueña de esta canción Está aquí Y la dueña de este corazón Está aquí Quiero cantar con todos ustedes, amigos, ¿eh? ¡Chidito! ¡Gracias! 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 Te quiero, hijo, te amo Hoy se encuentra conmigo, mi corazón Mi hermosa Rosalbita Te amo, mi amor, gracias Gracias por quedarte conmigo Oye, ¿y dónde están los enamorados así como Chinito? Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Más de vivo Contigo hasta el final Hasta el último día Jejita Rosalbita Cáceres Mi hermosa Te amo es mi corazón Y por mi vida la razón Eres mi bendición Tu eres mi respiración Hasta la eternidad So eres mi bendición Hasta la eternidad Papacito rico Buen orgullo Buen orgullo Buena maestro El grupo más alegra ¿Dónde está? Toma mi mano como, camina junto a mi Toma mi mano como, camina junto a mi Nunca me sueltes amor, nunca me sueltes amor, nunca me sueltes amor Tú eres mi compañera, eres la persona más importante Por eso te digo contigo hasta el final Hasta más allá de la muerte Te voy a llevar a mi corazón siempre La mano arriba a todo el mundo, corazos, arriba La mano arriba, corazos, arriba De aquí, allá De aquí, allá ¡Valeo, Joaquín! Hoy es mi amanecer, hoy es mi atardecer Hoy es mi anochecer, la culpa es toda mi ser Y toma mi mano como, camina junto a mi Nunca me sueltes amor, nunca me sueltes amor Toma mi mano como, camina junto a mi Nunca me sueltes amor, nunca me sueltes amor Nunca me sueltes amor, nunca me sueltes amor Te entrego mi corazón, compañera de mi amor Con la bendición divina, contigo hasta el final Te entrego mi corazón, compañera de mi amor Con la bendición del Señor, contigo hasta el final Te pregunto esta noche, se cansaron, se cansaron Se van a quedar, se van a quedar conmigo hasta el último ¿Seguro? ¿Dónde están los sitios de chinito? La mano, arriba, de brazo, arriba De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Perú ¿Para qué más? ¿Para qué más? Eso, eso, eso Rico, rico Rico, rico Rico, rico Rico, rico ¡Ajá! ¡Ajá! Rico, rico ¡Ajá! Rico, rico ¡Ajá! Tengo una canción muy especial para todos ustedes Esta canción Yo sé que se lo saben No, es el tema ya de la despedida 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 Llegó Rolvi El hombre más feliz del escenario Llegó Rolvi Llegó el cariñoso ¿Y dónde están los cheleros esta noche? Cheleros arriba Cheleros arriba Cantamos juntos Llegó el cerveza Llegó el cerveza Buscando un amor Brinda siempre Brinda siempre con todos Con la vida y salud Salud Es un tipazo alegre Es un tipazo alegre De la fiesta Si se trata de la despedida Él es bien cariñoso El cariño es lo que sabe El cariño es lo que sabe El amor es cariñoso Para tu corazón Para las gorditas Para las flaquitas Para las altotas Para las chiquititas Para las chiquititas Para las enteritas Para las casadas Para las divorciadas Para las viuditas Para las viuditas Nadie se salva De ese tipo Para todos hay chiquito Para la partidosa Para la partidosa Luisa Luicita Reina Arichita Ruinchi Ruincito Baramba ¿Dónde está mi amigo Reisito Baranta? Marco Alto ¿Topayo Reisito? Y también es Eseo Marco ¡Mami Pox! ¡En mi corazón! ¡Chillas! Llevo a la cervecera Buscando Brinda siempre con todos Por la vida Y salud Es un tipazo alegre El alma de la fiesta Ay, si se trata de gozar Él es bien cariñoso Cariño es lo que soy Amor es lo que hay Mucho Quiero ser cariñoso Para todas Ay Para las gorditas Para las flaquitas Para las altotas Para trillonarias ¡Uy! Para las altelito Para las casadas Para las viuditas Para las viudas Para las viudas Para las viudas Para las flaquitas Para las altotas Para las chiquititas Para las soteritas Para las casadas Para las divorciadas Para las viuditas Para las viuditas también Para todas las casadas también hay cariño Es que llegó el cariñoso ¿Y dónde están los cintos de Chinito? ¡Los cintos de Chinito! ¡Los cintos de Chinito! ¡Sí, sí! Cupita Creo que está lloviendo Para las gorditas Para las flaquitas Para las altotas Para las chiquititas Para las soteritas Para las casadas Para las divorciadas Para las encima De las braquitas Para las funerales Para las Jessica ¿Quién sabe bailar con frosa? Frosa, frosa, sabor, 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 sabor ¡Ay, qué rico! ¡Repato, Zuri! ¡Achorate, achorate! ¡Con mi Zuri, los hermanos Zuri! ¡Maripas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, show, 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 show! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Maripas, achorate, achorate! ¡Maripas! ¡Aquí no llego al agua, Maripas! ¡En mi corazón! ¡Vaya! ¡Que quita, que quita, que quita, cáceres! ¡Así, así, así, así! ¡Rochito Barroca! ¡Bordeludía, Tania! ¡Juantillón, Cotori! ¡Maestro, J.B. Studio, Jotita! ¡Bueno, bueno! Y hablando de Jotita, un saludo cordial para el grandazo. ¿Para dónde está el altazo? ¡Saúl! ¡Saulito! Este canchón es para ti, ¿eh? Para todas las altotas, las gordotas, las flaquitas. Y para todas las panzonitas. Yo pensé que estaba lloviendo acá y me están echando no sé qué cosa. Espero que te sonés. ¡Muy bien! ¿Cómo lo estamos pasando, señores? A ver por dónde está la familia, el grupo más alegre, la manchita más alegre. A ver. ¡Ay, cariño! ¿Sí o no? Yo quiero saberle, yo quiero britarle el abrazo muy especial, perdón, Rolfi, a Triple A Producciones, El Día Salso, El Día Feliz Aniversario, una vez más. ¡Quince años! Y quince años... En los corazones del pueblo. Rolfi, quince años es difícil de mantener el trabajo, la ética, el profesionalismo, de hacer espectáculos, ¿no? Hay que pegar afiches, a veces sobra afiche, es un trabajo muy difícil. A veces te corretean o la... Así como en Arequipa. Te corretean. Hasta los bomberos son hinchas de chinitos de lana, qué bien, muchachos. Para la señorita bombera. ¿Señorita? Señorita. No, brumita, papá. Para los señores, para el cuerpo de bomberos, con cariño y respeto. El cuerpo de bomberos está en desierto. Esorio, por favor, su juguito para ellos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Nos quedamos o nos vamos? Bueno, eso van a decidir, pues, los hinchas de chinito. ¿Dónde están los hinchas de chinito? Escuchen esta melodía que está hecha para ustedes. ¡Luces! Lua hacerle los... ¡Lua! 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 Alguien, alguien nos ha pedido esa canción Por mi margarita, por mi bonita, muchacha cusqueña llena de hermosura En las que lloro, con las que supo solo por quererte Vida cusqueñita, solo por amarte brindar al perrito Por favor, David Zuri Si podría trabajar, David Zuri No, no, eso no Cantamos juntos ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi Yanti? ¡Arriba, Juntos! ¡La Yanti! ¡El Flor de Margarita! Muchacha cusqueña ¡Los de los que lloran! ¡Los de los que sufren! ¡Los de los que lloran! ¡Los de los que lloran! ¡Solo por amarte! ¡Los de los que lloran! 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 Y la mancha más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las manos arriba Y el brazo arriba Las manos arriba Las velas en tus cumbres Se cae la nublida De tus pinos sobran Agua cristalina Es por eso canto Tinta amiguita Solo por quererte Linda tus cañitas Solo por amarte Linda venteñita A la lechuga Manta el vino Bés a tu mirada Como quisiera Linda tus cañitas Coza tus labios Con agua rosa A la lechuga Manta el vino Bés a tu mirada Como quisiera Linda tus cañitas Coza tus labios Con agua rosa Un saludo para Para Saúl La gente de Paujarao Para los campeonatos del Perú El buen chico de Paujarao Galeón Marquis ¿Dónde está la mejor parejita? Por aquí Chirino ¿Dónde está la mejor pareja de la noche? Gira, 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 gira Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito ¿Ya se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Qué pasó? Si se cansaron Ya se va Chirito Los que no se cansaron Arriba la mano Más arriba Más arriba Y salta Saltando, saltando ¡Hey, hey! Saltando, saltando ¡Sí, sí! Saltando, saltando ¡Eso sí! ¡Todos, todos, todos, todos! Y salta Y salta Y salta Y salta ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Fusco! Saltando estás Gozando estás Bueno compadre Saúl Muchas gracias Muchas gracias los Chinolobers eternamente ¿Dónde está los Chinolobers Cusco? Gracias Marita, Fernando y Garay, gracias Gracias chicos, gracias Salud hermanitos No se puede escuchar Bueno, por este lado me están pidiendo el solo solito Pero yo, ¿saben ustedes que esa canción siempre lo cantamos último? Si canta el solo solito es porque ya nos vamos a ir Nos vamos Nos vamos Entonces, todavía no, pero escuchemos esta pequeña melodía Gracias Gracias Al genial Max Chano Señor Valky, por favor, luces y acción Qué triste Qué pena, qué triste Los muchachos 22 años Ya fueron como 10 veces al baño Chano y chino Claro Eso va a ser en el solo solito solo, ¿ya? ¡Vamos! Gracias Y T Es ¿Dónde están los hinchas de Chinito? ¿Cantamos juntos? Quiero escuchar a ustedes Ay, lunita, luna, llena ¿Dónde estás que no regreso? Necesito tu claridad Quiero alejarme de este lugar He sufrido, tanto y llorado ¿Dónde estás que no regreso? Quiero alejarme lejos de mi Ya no me voy a ir atormentado Yo les voy a presentar un hincha De esa canción A ver Ángeluz Ángeluz Complaciendo El hombre vacía en el grupo Me gusta mucho Y va a cantar para ustedes ¡Chimorito! 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 Ay, lunita, luna, llena ¿Dónde estás que no regreso? Necesito... ¡Chimorito! Es un vida tan regalado Por un amor que no me quiere Quiero alejarme lejos de aquí Para no vivir a tu mitad Las manos arriba Todo el mundo ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! Para no vivir que tú Esa guitarrita Genial ¡Lura minita! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Y-e-e-e-e-e-e-e! ¡Y-e-e-e-e-e-e! Yendo Un ajato Trinito de raturas Necesito tu claridad ¡Canta Angelo! ¡Canta Angelo! ¡Canto a su helado! Maestro, por acá Por un amor que no te quede Ángel, sí Cántalo, Angelo, cántalo ¡Vamos Angelo! Bailando, gozando, bailando Desde Huancavelica Desde la tierra hermosa de Huancavelica El paisano de Edwin, de Punita ¡Ay, no pasa acá! ¡Adelante señor Angelo! ¡Canta! ¡Canta Angelo! ¡Canta Angelo! Necesito tu claridad Quiero alejarme de este lugar He sufrido tanto y llorado Tal vez así te olvidaré Otro amor te olvidaré Ahora, tal vez algún día Con otra cerveza O con una caja Te olvidaré Señor, señor Angelo ¡Canta Angelo! ¡Canta Angelo! ¡Canta Angelo! ¡Canta Angelo! ¡Se sufre! ¡Pero se apete! ¡Canta Angelo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Julio Pardo! Un saludo para Dani Guamaní Para Mami y Pamerita Compariña El chueco Julio Pago Llegó al suelo del cerrito Para mi amigo Caguantico Wilber Y el chico Kirchner La gente ya comparte Jotita Y Paisita Chinito Somos de todos Y dice Chinito, Chinito Chinito, Chinito Para bailar Chinito, Chinito Para gozar Renzo del cinto Pancará Feliz aniversario Primera producción Es de San Soria Señora Alicia Alicita del Papayo Es de San Soria Una vuestecita por ahí Por ahí Otra vuestecita Por aquí Una vuestecita Por ahí Por ahí Vuetita, vuestita Eso Vuetita, vuestita Eso Vuetita, vuestita Eso Eso Vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¿Se cansaron? ¿Dónde están los hichas de Chinito? ¿Quieren más? ¿O ya nos retiramos? ¿O nos guardamos para el Día de la Madre? Hoy día es otro día y regresamos en el Día de la Madre, ¿no es cierto? ¡Claro! Hay mucho que hacer Hay mucho mucho camino que recorrer Siempre alegrando a nuestro pueblo peruano Chinito ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! Desde Tumbes a Tantana Se escucha las canciones Se el cantando más romántico que tiene el Perú ¡Feliz de Pau para el Perú! ¡Tú! ¡El Chinito! ¡Adelante! Sí, señor A ver, grande Chiquito Si ya no me quieres ¡Anda! Ya no me tortures la vida Si haces llorada Ahora yo te pido, márchate Ahora yo te pido, márchate ¡El gorito busco! ¡Vente! ¡No fuentes! Porque de mi lado no vuelvas ¡Y larga! Porque de mi lado no vuelvas Porque de mi lado no vuelvas Las manos arriba a todo el mundo ¡Fueblanza! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Marcha arriba! ¡Sube la marito arriba! ¡Sube la marito arriba! ¡Qué bonito! ¡Chiquito! ¡Sovecito! Lo de mi turón Desde aquí hasta el fondo ¡Sovecito! ¡Laurita! ¡Laurita! Si ya no me quieres Anda Ya no me tortures la vida Si haces llorada por tu amor Ahora yo te pido, márchate Ahora yo te pido, márchate ¡Ada! ¡Todo busco cantando! ¡Vente! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y larga! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Y la marcha machadera! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Arriba las chelas! Vamos, Chidito, Claudinín, Durado y esposa Tu canso donde tienes, tu celosa No te soporto, la tuya Déjame llorando, ¿qué importa? Aunque yo me muera, no importa Aunque yo me muera, no importa ¿Cómo se canta en el Cusco? Chicos, vete, va fuerte Yo te termino, yo voy Para acá Y larga O sea, me voy O sea, ya no vamos Ustedes han dicho O sea, loco O sea, loco O sea, loco, ya no vamos J.D. Ford City Toda la vida, maestro Vete ya Vete ya Vete ya Vete de mi lado No vuelvas Larga Vete de mi lado No vuelvas Vete de mi lado Vete de mi lado Vete de mi lado Vete de mi lado Mujer Vete de mi lado 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 No vuelvas Para papapá Para mi paisita Demetrio Guaviza Flores O Kebapa A mi yo quiero Que vamos a espinar Demetrio Guaviza Flores Guaviza Flores Pa, 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 pa Tu pareces Pa, 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 pa Peinando Y pasando Peinando Y los juntos Solo, chinito Marisa Adivinanzario Y el libre Abraunciones Riker Cruz ¿Por qué está Riker Cruz? Una ventacita por ahí, por ahí Otra ventacita por ahí, por aquí Una ventacita por ahí, por allá Mi gente de Apuríma Apuríma, Apuríma Ahí arriba está el chinito Pronto estamos en Abancaycito En cuatro semanas Somos Abancay Somos Abancay, Abancay City Vuelta, vuelta, ajá Vuelta, vuelta, ajá Vuelta, vuelta, ajá Ay que rico, ay que rico ¡Tesoros del Perú! ¡Qué bien, Macemito! ¡Gracias J.B.! Sports City, Sports J.B., gracias papá Muchas gracias hermanitos Chinito En vista que ya se cansaron Compita, nos han dicho lárgate Además nos han dicho lárgate Y como lo cantaban, yo escuché ¡Apúntate que soy cerdo! Mi compadito Mi compadito Será ciego pero es También es cerdo Digo, sordo Es ciego pero ve Muchas gracias hermanitos Con esta pequeña canción Que es el himno De todas las solteras ¿Dónde están las solteritas Esta noche? Vamos a ver ¿No hay solteras? ¡Qué vergüenza! Pues que como Que tan pronto se casan ¿Dónde están las solteras? Solteras que nunca se van a casar ¡Wow! Solteras que duermen solitas ¿Pero por qué? Solitas duermen En su cuarto ¿No? Encerradas Con pijama Pero ahí está vergato también Con su peluche Entre las piernas ¡Uy! Esas solteras ¿Y los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Silven los solteros? Silven, silven ¿Cuántos solteros hay esta noche? Dijo solteros No soperos Bueno, sí Los solteros son buenos soperos Porque así se pasan las vidas ¿Sí o no? A che A rico marrón Pura sopa nomás Gracias hermanitos A todos los hinchas de Chinito Y a todos los presentes Muchas gracias Con esta canción Nos retiramos Y se viene Nuestro hermano del arte Pumita Cazador Al mando De toda la corporación Jomax Ahí está Cuca Qué ahijado Cuquita mi maestro Gracias Gracias ¡Chiquito! 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 Para ti, marichita Muchas gracias ¿Dónde está la mancha más alegre esta noche? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El grupo más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí es donde está! Cantamos todos, ¿eh? Sol Sol Dos Sol 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 ¡Uh! 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 Porque no hay amor sincero El amor es una ¡Vamos! 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 ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos! 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 Las manos arriba, las manos arriba a todo el mundo Los brazos arriba, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá ¿Podemos cantar el solo solito juntos? ¿Sí o no? ¿Lo escucho? ¿Sí o no? A ver, todos los solteros así Dos, solteras también Solo Solito Solo Solo Oye, en sol y ¡Fuerte! ¿Por qué no hay amor sincero? Tu amor es una frase Eres bien interesada Es mejor quedarme Es que no escucho nada Estoy... ¿Por qué no hay amor sincero? ¡Fuerte! Es mejor quedarme ¿Dónde están las solteras? Están poquitas solteras ¿Qué vergüenza? ¿Dónde están las solteras? Ese grito, las solteras Ahora ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros, carajo? ¡Arriba la mano! ¡Ese es su olvido! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Lo que pasa? ¿Qué? ¿No se cansa? ¿Por qué ustedes no trabajan? ¡Qué rica lluvia! Solo para ustedes Los tesoros del Perú Me encanta esta noche Gracias por este bonito reencuentro Chicos, ya saben Nos reencontramos en el Día de la Madre No se olviden En el Día de la Madre Vamos a estar con Yarita Lisset Y Euforia de Bolivia ¡Ah, su madre! ¿Qué tal cartelera? ¡Wow! ¡Ah! Gracias chicos ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Quiero ver! La mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Quién gana esta noche? ¿Las mujeres o los varones? Ya Primero los varones Por esta vez, ¿ya? Solo ¡Los varones! Solo ¡Eso! Un poquito más fuerte muchachos Solo ¡No me hagan quedar mal! ¡Carajo! Solo Todos los varones Todos los varones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay amor sin ser Tu amor es una Varones Es mi interés Nada más muchachos Porque no hay amor sin ser Tu amor es una razón Pero es mi interés Es mejor quedarme Estoy seguro Que las mujeres Les van a ganar No, no, no Yo estoy seguro ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levante la mano! ¡Alto a las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! Ustedes sí son muy fuertes ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuántas solteras hay esta noche? Vamos a contar ¡Solteras! ¡Arriba la mano es Cusco soltera! ¡Arriba la mano es Cusco! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ey! ¡No, brazos! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Más arriba! Hoy les toca cantar a las mujeres Yo no sé, muchachos Chicas Cántenle en su cara A esos sinvergüenzos Cántenle Yo dije corazón ¡Sola! En soli Fuerte Todo Cusco, carajo, todo Cusco Todo el mundo Sala Porque no haya Fuerte, fuerte En Cusco mandan las mujeres Definitivamente Todos son saco largos pisados como Chinito del Ande Ahora sí, para despedirme Solo quiero saber dónde están los verdaderos hinchas de Chinito ¿Dónde están los hinchas de Chinito? Los hinchas de Chinito Sube la manito arriba Arriba Sube la manito arriba Quiero Podemos hacer un poquito de show Antes de irnos Ya, todo el mundo Por favor, las luces Las luces Apaguemos las luces de adelante, por favor Todito, todito Para Cusco Vamos a apagar todas las luces Cero, 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 cero Celulares Todo, todo, todo Todo, todo Celulares arriba Vamos a contar ¿Cuántos celulares tenemos esta noche? Linternas Linternas Arriba Linternas Arriba ¿Nada más? Todos, 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 todos Todas las linternas arriba Y vamos a contar de solo, solito Hombres y mujeres Todo el mundo Todo busco ¿Cómo dice Chinito? Eso Solo No se escucha, carajo Soli ¡Uh! ¡Vamos! Solo Solo Soli Todas las linternas arriba Solo ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, Chinito? Porque no hay amor Uy, ustedes canten Eres muy interesada Es mejor quedarme ¿Cómo dice? ¿Dónde están las linternas? Vamos, arriba Todos ¡Epa! Porque no hay amor ¡Hasta el fondo! Tu amor es una Eres muy interesada Es mejor quedarme Muchas gracias Muchas gracias Cusco Solita Voy a venir Solita Para bailar Soltera Para amar Soltera 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 Voy a venir Solita Para bailar Soltero Para amar Solita Muchas gracias Muchas gracias Hermanos Gracias Cusco Estamos de regreso En el Día de la Madre Gracias hermanos Para despedirnos nomás ¿Dónde está la bacha? Vamos a ver esta noche ¡Viva! La bacha ¡Más alegría ¡Más alegría! ¡Más alegría! ¡Más alegría! ¡Los hinchas! ¡Los chiditos! ¡Chao hermanos! Cuídense mucho Córtense Bien bonito ¡Chao! ¡Permiso! ¡Arrucho a mi cama! ¡Gracias J.B! ¡Con City! Julio Crispe Parrento Solito La Ladura J.B. ¡Muchas gracias! Así Ya se viene El El Tupita Cazador Con la buena animación De mi colega Abel Capani De Gran Tuca Vladimir Turón Gracias Y esposa Maruca Patricionadora J.B. 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 Maranura Muchísimas gracias A nombre del genial J.B. J.B. Manazo musical Gracias muchachos El maestro Mi colega El paisano Darío Sabancaya Muchas gracias Don maestro Que sigan los éxitos Y adelante maestro Cuando guste Adelante Sabancaya Que sea la última vez Que recibo tu beso El beso con caramelos Ahora con chocolate El paisano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!